Irán, goy, costilla, en inició la independencia, irán, goy, costilla. Que la libertad aclama al dama, al dama. Que la libertad aclama al dama, al dama. ¿Quién al pueblo lo defiende? ¡Ayente! ¡Ayente! ¿Quién al pueblo lo defiende? ¡Ayente! ¡Ayente! ¿Quién avisó buena hora, la codejera? ¿Quién avisó buena hora, la codejera? ¿Quién escribió con gran pasión? ¡Modelos y Pavón! ¿Quién escribió con gran pasión? ¡Modelos y Pavón! ¿Quién luchó con gran pasión? ¡Vicente Guerrero! ¿Quién luchó con gran pasión? ¡Vicente Guerrero! ¿Quién luchó con gran pasión? ¡Por ti, por mí lo hicieron! ¿Quién luchó con gran pasión? ¡Por ti, por mí lo hicieron! ¿Quién luchó con gran pasión? ¡Ayente! 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 Hola, soy Miguel Hidalgo Y mi frase siempre es Independencia, México, libertad Cantemos otra vez Marchar, 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 marchar Por mi México querido, orgullo e identidad Hola, yo soy Morelos Y mi frase siempre es Independencia, México, igualdad Cantemos otra vez Marchar, 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 marchar Por mi México querido, orgullo e identidad Hola, yo soy Ignacio Hidalgo Hola, soy Ignacio Hidalgo Y mi frase siempre es Independencia, México, fraternidad Cantemos otra vez Marchar, 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 marchar Por mi México querido, orgullo e identidad